Estamos bien con Antonieta, feliz y con una muy bonita relación. Es un amor maduro, no es una cosa juvenil, quizás más idílica. Es un amor de personas maduras, pero que también tiene su belleza. Doctor, muchas gracias por recibirme acá. Lo traje aquí a la entrada de Canal 13. Sí, sí, encantado. No, nunca, pero estaba cómoda esta silla. Me recuerda a la silla de plaza de antes. Doctor, queríamos hablar con usted porque hace unos meses volvió aquí a Canal 13. ¿Cómo se ha sentido en el canal? La verdad es que es muy cómodo, el trabajo es muy profesional. Un equipo que además le ha ido bien. Ha tenido bastante éxito, los números de audiencia van bien. Y el trabajo es muy profesional, tanto en prensa como en los aspectos comunicacionales. Se ve un trabajo bien desarrollado. ¿Cómo ha sido también? Porque le tocó una labor, o le toca todavía una labor súper educativa también en la televisión. ¿Cómo ha sido usted enfrentarse a eso? Bueno, la verdad es que una parte importante de la lucha contra las enfermedades consiste en la educación. Si uno solo se dedica a atender enfermos, es la última parte y no todos los enfermos se recuperan. La verdad es que hay que poner bastante énfasis en educar, de manera que la gente idealmente no se enferme, o que se enferme menos gente, por lo menos. Y eso, el canal le ha dado espacio a eso, le da cierta importancia, y eso se agradece porque es muy importante. Algo que también nace desde usted, por esta iniciativa de educar con quien... Sí, yo desde joven siempre comenzaba escribiendo columnas en el diario, con información educativa, hablando de programas de radio, dirigido hacia sectores campesinos en el sur de Chile, entregando información en un lenguaje fácil de asimilar. Y a lo largo de los años ha sido una de las motivaciones importantes de mí, que combina dos cosas. Por un lado, el amor a la medicina, pero también por otro, en mi familia había una beta de comunicación. Mi padre era actor de teatro y claro, es importante comunicar. Comunicar, no solo quedarse con lo que uno sabe, sino compartirlo con los demás. ¿La pandemia quizás fue la labor más difícil de comunicar? ¿Somos medios portáticos? Sí, era difícil, nadie se imaginaba, no tenían por qué saber lo grave que se venía, que esto iba a ser la peor pandemia en 100 años, al comienzo, no se creía. Y además Chile venía de un momento social complejo, entonces lo que comunicaba la autoridad podía ser visto con cierto recelo, desconfianza, habían diferentes voces. Entonces, dejar fuera cualquier otro tipo de consideración y centrarse en entregar información seria, en un lenguaje claro, y además dar contención emocional, porque en medio de una pandemia todas las noticias son malas, más malas o menos malas, pero son todas malas. Entonces, en medio de eso, la gente no necesitaba más malas noticias, necesitaban también un poco de contención, y saber que esto tarde o temprano iba a terminar si todos colaboraban. ¿A usted en la operación al igual le tocó oro durante la pandemia? Porque su madre se enfermó el COVID, ¿no? Me tocó que mi madre estuvo primero encerrada, después se enfermó, y claro, ella es una persona de más de 90 años, y a los 90 años que una persona se enferme es complicado. Mi padre ya murió, entonces mi madre es la única de mis padres que está vivo, y obviamente es preocupante. Y ahora tiene 95 años o menos, ¿no? Sí, ya está un año más, y ahora es tratar de recuperar el tiempo perdido. ¿La receta por ahí va para mantenerse también a los 95 igual? Sí, ella es bien activa, hace hartas cosas, yo creo que eso, yo creo que todavía le queda cuerda para rato, así que 95 y contando, digamos, ahí hay más. ¿Usted se ve a los 95, ¿no? Sí, no sé si tendré una salud tan buena como la de mi madre, pero espero que sí, ojalá que llegue a su mismo tiempo y revolviéndola igual que ella. Oiga, usted, entre tanta labor educativa en pandemia, o la labor televisiva también, que es un poco cruda, ¿no le ha llegado de pronto críticas, cosas así? No, siempre pueden llegar críticas de todas partes, pero son las menos. Por ejemplo, cuando uno ve alguna crítica en redes sociales, como que el mundo de las redes sociales es un mundo paralelo, una realidad virtual. Cuando uno ve en el mundo real es mucho más reconfortante. Si uno va a cualquier lugar, fíjate, hemos estado en comedores solidarios, en ferias, y también en lugares de comunas más acomodadas, haciendo educación, y en todos lados lo que uno recibe es mucho, mucho cariño de la gente. Así que yo te diría que eso es un premio gigantesco. Como que pone en la balanza y finalmente gana todo el cariño. Sí, sin duda. Pero desde luego siempre puede haber alguna persona que haga algún comentario. La misma gente se encarga de responderle a esas personas. Yo recuerdo que una vez Pati Maldonado dije que aquí nos trabaja el doctor. Bueno, yo le preguntaba adelante, usted está en la mañana, en el matinal, pero en la tarde, ¿está toda la tarde en la clínica? Estoy toda la tarde en la clínica y en la mañana estoy en el matinal. ¿Y acaso participar educando en un matinal no es también trabajo? ¿No es parte de la labor educativa de un médico? Y ya que mencionaba a Pati Maldonado, desearle una pronta recuperación porque tuvo un accidente y solo desearle no mejor. Hola doctor, a propósito de la televisión, ¿cómo ha sido su transitar por la televisión? ¿Le gusta esto? Bueno, lo hablábamos todo el rato con esta labor comunicativa, pero ¿le gusta estar en televisión? Sí, yo creo que pasó algo durante la pandemia que estábamos encerrados adentro de las UCI recibiendo enfermos y cada enfermo que llegaba parecía más grave que el que salía. Entonces esto iba como de mal en peor. Y en un momento se estaba difundiendo la idea como que no se preocupen, vamos a tener ventiladores y vamos a comprar más ventiladores. Entonces que la gente no tenga miedo, si se enferma vamos a tener un ventilador. Cuando uno está dentro de una UCI y ve lo que significa estar con un tubo en la garganta, conectado a un ventilador, ve que no es algo muy grato. Pero entonces ese no era el mensaje correcto. Lo ideal es que la gente no se enfermara y la percepción que teníamos es que dentro de los hospitales de la UCI no estábamos ganando la batalla. Esto seguía creciendo, más bien estábamos perdiendo la batalla. Entonces había que informar y educar para prevenir, para que la gente no se enfermara. Entonces el rol de los médicos no es solo tratar de recuperar una vez que alguien ya se enfermó, de a uno. A veces poder a través de la televisión enviar un mensaje que ayuda a que miles de personas se cuiden, que los niños se contagien menos, que menos niños lleguen a quedar conectados a un ventilador mecánico, quizás tú no le ves la cara, no sabes quién es. Pero si hay algo que distinguió a Chile durante la pandemia, no fue solo un buen plan de vacunación, sino que la educación en salud fue muy fuerte. Entonces estemos orgullosos de eso. Y para mí aportar un pequeño grano de arena en esa labor, hubo otros médicos fantásticos que hicieron su labor, pero aportar un granito de arena yo creo que es parte de nuestra vocación y de nuestro juramento. De hecho, desde la pandemia ahora, ustedes de los pocos que se mantienen en pantalla actualmente, de aquellos doctores que ayudaron tanto en ese momento, quizás les falta, ¿usted cree, en la televisión como un panel estable, un doctor estable de pronto que explique ciertas cosas? Yo creo que la televisión tiene una lógica y en la medida de que hay ciertos temas más importantes que otros van predominando. Pero es muy importante poder mantenerse. Fíjate que en medio de la pandemia a veces era muy fácil tener un minuto de transitoria expectación si uno hacía un anuncio llamativo, una crítica destemplada o una promesa que era difícil de cumplir, pero bonita. Pero la gente ve a lo largo del tiempo y se va quedando con un juicio hecho por la experiencia. Entonces, cuando tú te has expuesto por varios años y a lo largo de los años mantienes una constancia, no exagera ni tampoco disminuye, recibes un premio que es muy sencillo y que ese premio es la confianza de la gente. Bueno, y la confianza también de Canal 13 que se la juega de cierta forma al mantener esta figura de un doctor en la mañana estable. Exacto. Ahora yo creo que Canal 13 ha tenido cierto sentido común en incluir ciertos aspectos que son importantes en la información y en la educación. Entonces, eso es muy valioso. Quizás los resultados no se deben juzgar con el People Matter minuto a minuto, quizás se tiene que juzgar en tendencias de mediano plazo. Doctor, quería pasar a otro tema totalmente distinto porque nos gusta mucho el amor y usted, una persona que está viviendo muy a concho el amor, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos bien con Antonieta, feliz y con una muy bonita relación. Es un amor maduro, no es una cosa juvenil, quizás más idílica. Es un amor de personas maduras pero que también tiene su belleza. ¿Usted mismo lo siente muy distinto quizás a amores de juventud? Yo creo que a ver, un gran escritor español dijo algo sobre su esposa que dijo cuando yo era joven miraba la pierna de mi mujer, le miraba las piernas y para mí era como ver el cielo, ¿no? Ahora le miro las piernas a mi mujer y es como si viera mi propia pierna. Pero si algo le pasara a mi mujer y le tuvieran que amputar una pierna sería lo mismo que me amputaran la mía propia. Ese escritor lo dijo de una manera muy muy sabia y yo no quiero decir que al mirar las piernas de Antonieta no encuentro que son maravillosas. Lo que quiero decir es que según pasan los años el amor no es solo pasión y tormenta el amor es mucho de compañía paz y realmente cuando uno está en una en una bonita relación que ambos se complementan hay mucha admiración mutua y de que tú te vuelves una mejor persona en compañía de alguien que que amas y que te complementa y han han vivido también este amor viajando hasta igual porque como que van a distintos lugares no fuera pero lugares como cerca de Santiago como que si mi familia originalmente era de Valparaíso Viña y por ejemplo poder ir a Valparaíso Viña nos gusta o yo viví mucho tiempo en el sur volver al sur es una cosa que me agrada porque uno es un poco no solo su presente sino su historia hay lugares que te traen recuerdos comida olores entonces que que son parte de la vida de uno ella también es de Río Bueno también del sur y quien se ha criado en el sur tiene cierta forma de ser de nostalgia así que visitan alto para tener sed así es y es bonito y encontrarse además con los amigos en fin hay que cuidar la la amistad y cuando visitar y conversar eso no no hay que dejar de darse un tiempo para visitar a la familia y a los amigos ¿Pero han dado ganas de casarse ahora? Sí sí pero todavía hay varias cositas que hacer antes de eso pero probablemente yo creo que con con Antonieta estamos muy bien y creo que en concordancia con eso sería bueno pero prefiero decírselo a ella primero y no a ti pues tenemos que hablarlo entre nosotros las niñas y claro está dentro de sus planes sí sí usted estuvo casado antes y en un momento creo que a Pancho Sadera le contó que había cometido muchos errores ¿cómo vive eso encontrarte con esta relación me imagino tratando de no poder hacer todos errores también claro yo era muy joven terminé la carrera y nos casamos al tiro un poco apurado yo me había ganado una beca en el extranjero entonces era todo como corriendo y claro no no alcanzamos a madurar las relaciones y yo mismo me faltaba más vida más experiencia no es bueno actuar así lo mejor es que las cosas se vayan dando de forma natural cuando se tienen que dar uno como persona tiene que saber en el momento preciso que las relaciones están maduras sin ningún tipo de precipitación cuando hay que hacer las cosas y yo creo que en estos momentos por fortuna he encontrado una mujer que quiero que admiro ella es profesora vieras como habla de los niños como hablan los niños de ella de repente andamos en una calle y aparece un gigante así un joven Miss ¿cómo está? y la abraza Antonieta es chiquitita así ese fue alumno mío cuando tenía 10 años y ahora tendrá qué sé yo 20 y la sigue recordando con cariño muchas veces le dicen es que usted ha sido la profesora más chistosa que he conocido con mejor sentido del humor y le dicen bueno preferiría que me recordara porque soy la mejor académica la que la que más inteligente pero bueno peor es nada se muere la risa tiene un sentido del humor muy delicado es fino su sentido del humor no es no es es de profesora de guante blanco no esperes que te cuente cochinada no no pero es muy entretenido y fíjate por ejemplo por mi actividad médica científica me toca compartir con médicos de otros países viene gente de Estados Unidos de Francia de Australia de Canadá y compartimos con ella y muchos de mis amigos cuando la conocen una de las cosas que me dicen es que ella tiene un sentido de humor así muy muy afilado muy así preciso preciso así en el momento preciso cosa que no es fácil porque los diferentes países tienen sentido del humor que son diferentes ¿te das cuenta? oye doctor y al momento de su separación imagino que lo más complicado fue el separarse de su hijo si si uno las parejas se pueden romper pero si rompe una relación estando casado sin hijo es como un pololeo con un estatus legal más grande etc que solo afecta a dos personas adultas pero cuando hay niños la cosa es compleja porque los niños no pueden vivir en dos casas o viven con la mamá o viven con el papá pero no pueden estar el otro y si además yo me tenía que cambiar del sur a Santiago para estudiar la especialidad te pone una barrera de más de mil kilómetros de distancia que también te dificulta poder compartir con tus hijos entonces todas esas cosas son un precio que tienes que pagar tener una separación es mala tener una separación y estar estudiando y estar especializándote y estar en un régimen de estudio que los regímenes de estudio de los médicos son medio exigentes tiene un precio y todo eso significa menos tiempo para compartir con tu hijo menos tiempo de disfrutar esas cosas salir a jugar con los niños jugábamos yo hacía como un tiburón y ellos eran los pescaditos yo los iba a comer así entonces si estaban en la calle se podían comer si se subían a la vereda estaban en la playa y no los comían entonces puras tonteras sí pero esas cosas que ellos entretenían yo también y que incluso ellos invitaban a los amigos del barrio el papá era el tiburón y todas esas cosas cuando tú vives a más de mil kilómetros de distancia las pierden se me dio mucho un momento de la infancia claro así es y eso lo pudo retomar cuando ya estaban más grandes gradualmente no es fácil hay que restañar las heridas porque los hijos no siempre sienten de que los papás se separaron sino sienten que el papá no está y eso es real entonces esos años que no estuviste ya no están y reconstruir eso toma tiempo es difícil no todos tienen la misma personalidad ni manejan de la misma manera sus sentimientos y sus penas y lograr reconstruir también implica dificultades si tú tienes otra pareja pues tu otra pareja también no establezca una buena relación con los hijos o sea la verdad es que no es fácil requiere tiempo paciencia pero es un es un tema en que vale la pena hacer y es algo que usted siente que trabaja hasta el día de hoy hasta el día de hoy pese a que tiene una buena relación con ti sí pero igual cuando uno tiene un hijo uno recibe una misión de padre que no termina a los 18 años y luego somos ingratos a veces también sí y todos probablemente lo somos de alguna medida más o menos te das cuenta pero pero uno no tiene por qué juzgar a los hijos con que te juzgue a ti mismo en tu rol si tú eres tu rol de padre júzgate a ti mismo por eso más que juzgar a los demás y con eso que tú aportes tu granito de arena y trates de hacer lo tuyo ya es suficiente ¿a qué se dedican ellos este avión? bueno son grandes 36 años dos mellizos uno es profesor primario y el otro es fotógrafo ¿cuál es su nombre? Sebastián y Nicolás primogénito los dos nacieron juntos un minuto a diferencia entre uno y otro y Cristian que ese artista el fotógrafo así y han desarrollado su vida y todavía tienen mucho por construir por delante la chocha igual usted me imagino sí sí yo creo que la chochera la reconocen más desde afuera cuando empiezo a hablar yo juro que soy objetivo le gusta esta película como están ellos sí han desarrollado tienen una serie de cosas que me llenan de orgullo y que son y que son bonitas o sea cuando tuve un hijo que ya tiene su pareja que tiene una pareja estable que logró sobreponerse a todo ese periodo de juventud en que es fácil que tengan conflicto y navegó eso y ya ha logrado comprender a su pareja controlar sus emociones además es una persona que está profesionalmente avanzando que tiene un sentido la responsabilidad y la decencia que es afectuoso o sea cuando ves que que son personas de bien tú sientes que que es una labor que que está llegando a su punto ¿qué más puede pedir a la vida? bueno lo que me acaba de decir confirmamos entonces que está muy chocho tú lo dices yo digo que estoy siendo objetivo oiga doctor antes de ir terminando le quería preguntar por usted conoce la imitación de Felipe Parra que hace de usted ¿no? sí porque yo cuento que le sale espectacular Felipe Parra es genial yo lo vi cuando me empezó a imitar los lentes el delantal y todo y la verdad es que es bien diferente yo no sé cuando alguien te imita y tú ves afuera de ti alguien que te imita es raro y uno toma conciencia de ciertos gestos que uno no ve no ve no se da cuenta ciertas muletillas ciertas frases entonces muy muy entretenido y un honor que Felipe Parra me me imite él incluso fue a la clínica imagínate cómo se reían todos los colegas que trabajan conmigo con delantal y todo y le decía ¿y cómo están? y todo muerto la reza y decía yo soy el doctor hueste no 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 le decía yo soy el doctor hueste a ver a ver pero por Dios hasta llamó por teléfono a la Antonieta no sé si la puede ver claro entonces ahí ya me puse más nervioso está pasando para otro lado pero Felipe el gran talento es Felipe lo estuvieron llamando para el festival de viña y cuando se cayó y estuvo a punto de ir muy bueno muy bueno yo le he visto otras imitaciones también es muy versátil no es solo el que me imite a mí a varias personas lo hace con mucho talento oye doctor le quería agradecer por su tiempo muchas gracias por abrir las puertas de su corazón también que es importante para nosotros hablar del amor y que le siga yendo muy bien ahí estamos atentos a la petición de la roca el anillo chuda un día yo para un día lo enamorado le llegué con un regalo a la Antonieta y era casi tan valioso como un anillo costoso no sabes lo que le llevé un cajón de palta le dije pero carísimo casi me arrodillo en el suelo y esto tan grande un cajón de palta hasta el día de hoy se ríe ya se acabaron no, ya se acabaron ya se acabaron muchas gracias te muerto un maravilloso de palta las un maravilloso un maravilloso ¡Suscríbete!